Música Bienvenidos a los resúmenes de las jornadas de Goldstream Park y Lauder Park del jueves 20 de abril, disfrútenlos a continuación. Ingresan a la recta final, por dentro sigue el acecho de Lillis y Mom, en el tercer puesto trata de acercarse Miner Shen y más afuera trata de hacer lo propio Protect the Witness, está en punta por centro de cancha Epicurean, la número uno en 45 exactos para la media milla, Epicurean ha tomado dos cuerpos de ventaja, viene para el segundo Raise your game, también trata de acercarse Protect the Witness, por fuera las aparta y liquida la carrera Raise your game. El segundo lugar muy apareadas, Protect the Witness y Epicurean. En la recta final, Rational Millennial está en punta, trata de mantenerse por dentro here in Italy, por fuera con muchos problemas, pero viene avanzando Water Wish y también trata de hacer lo propio Red Wine Time. Está dominando Rational Millennial, desplaza Water Wish, la número cuatro y por fuera, Red Wine Time, la zaparta con Carol Cedeño y gana la carrera, Red Wine Time. El segundo lugar es para Water Wish, en el tercero Rational Millennial, cuarta Alwash. Y ahora, no, a la recta final, Rational Millennial, está en punta por fuera insiste, Raben el más afuera inicia un buen avance, la yegua Red Queen y por dentro trata de colarse Preper, Tave Off, mantiene la punta, la número ocho, Rational Millennial, tiene distancia por fuera, viene a buscarla, Backtrick Zafer, domina Rational Millennial, insiste, Backtrick Zafer. Se les desviene la número 8, Dumpster's Melody. El segundo lugar es para Backstreet Affair. En el tercero, Prepare for Day Off. Cuando ingresan a la recta final en 1-14-2 para los Seiferlands, Romp en punta, se queda en el segundo Shelonian para el tercero por fuera. Viene acercándose peligrosamente el número 1, Down Call. Romp mantiene la punta, insiste por dentro el potrillo Shelonian y por fuera, trata de acercarse al ejemplar Down Call. Domina Romp, insiste Shelonian, domina Romp, insiste Shelonian, ganó el 7, Romp. En el segundo lugar, muy apareados, Shelonian y Down Call. Cuarto, The Addison Park. Y 5-4 para la media milla. Cuando ingresan en la recta final, Alpha Cairo ha tomado la punta, insiste por dentro Aristocrated. Para el tercero, muy exigido, viene Shark to Victory y trata de acercarse con problemas, Great Days Ahead. Ha tomado la punta, Alpha Cairo. El número 2, toma distancia. Aquí lo demás, fue fácil con Carlos Eduardo López. Alpha Cairo. El segundo lugar es para Great Days Ahead. En el tercero, muy apareados Aristocrates y Heat Hate Me. Cuando ingresan en la recta final, Above The Limit, tiene unos cuatro cuerpos de ventaja sobre Kill Britain's Red, que sigue segundo, se escapa en punta. A Above The Limit, la número 11 con el Jockey Aprendiz Axel Concepción. Ha sacado siete, ocho cuerpos. Aquí lo demás. Fue fácil en 43-4 para la media milla. La número 11, Above The Limit con Axel Concepción para Catalim. El segundo lugar es para Manny Simash. En el tercero, a Fandy Cuarta, a Austin Jazz. Recta final en 1-14-1 para los Cipherlands. Por la parte exterior de la pista trata de acercarse Gallerio y más afuera trata de hacer lo propio el ejemplar Wizz Forbys. Mantiene la punta por la parte central de la pista. El número 5, Wizz Forbys. Viene por fuera, Armando R. El número 3, Armando R. Los aparta por la parte exterior de la pista y liquida la carrera. El número 3, Armando R. El segundo lugar es para Gallerio. En el tercero, Accelerator. Cuarto, Wizz Forbys. Último, Turf Oktru. Quédate en Axel. Cuando ingresan en la recta final. Más afuera trata de cazar los Prinsmer y busca pase Marathoner. El número 5 trata de tomar la punta por fuera, Bossman JJ en 44.3 para la media milla. Insiste por dentro Tenax, domina el 9, Bossman JJ, insiste Tenax. Final de categoría por dentro, liquidó la carrera el 7, Tenax. El segundo es para Bossman JJ en el tercero Prinsmer, cuarto Marathoner. Este viernes 21 de abril regresa. Ahí Pica TV con los cuatro hipódromos en pleno. Worldstream Park, Laurel Park, Golden Gate Field y el arranque del Hollywood Beat en Santa Anita Park. Y usted lo podrá disfrutar a través de nuestra señal.